Mientras la evolución del incendio es favorable y las primeras estimaciones apuntan a una superficie quemada de 30 hectáreas, sigue activándose los medios para acabar con lo que se ha convertido en una pesadilla. El hidroavión solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzó a actuar pasadas las 9 de la mañana, pero solo ha podido realizar un par de pasadas. Ha tenido problemas y se ha retirado del escenario del fuego debido a las fuertes turbulencias en la zona. Ahora se está a la espera de la llegada de al menos dos helicópteros, uno de ellos de la Unidad de Emergencias del Ejército, la UME. En el monte quedan rescordos y existe el peligro de que se reavive. La Junta de Andalucía ha ofrecido su apoyo a Ceuta con medios del Infoca, al margen de los que ya se habían activado por protocolo esta mañana. La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha puesto a disposición del presidente Juan Vivas todos los medios que necesite para ayudar a Ceuta. A mediodía se espera la llegada de la UME, pero mientras tanto son los bomberos los que están de manera continuada desde esta madrugada luchando sin parar al límite para controlar las llamas. Todos se han sumado en esta causa, los bomberos, la Policía Local y Nacional, la Guardia Civil, los militares, Protección Civil, los guardas forestales... Todos sumando en equipo para atajar un incendio que a todos ha conmocionado, un incendio que es una auténtica tragedia y que se lleva por delante una zona protegida. A la luz del día se ve lo que han arrasado las llamas de madrugada. La tristeza y el pesar marcan unas imágenes de destrozos, de muerte, de las consecuencias de un incendio provocado que tendrá que ser ahora investigado por la Guardia Civil. Empezó con dos focos bien distintos, pero de noche la extensión de las llamas ayudadas del viento de Poniente convirtió el panorama en desolador. Ceuta solo piensa ahora en terminar esta pesadilla, en que todo quede controlado con el temor de que el fuego pueda revivarse con fuerza y genere un mal mayor del que ya ha causado. De hecho, el fuego puede ser el que se ha llevado a la guardia de 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 la guardia. Gracias por ver el video.